Bien, la controversial píldora del día después estará disponible a partir de ahora en farmacias sin receta médica. Y sin restricciones de edad, tal y como nos explica Luisiana Ríos. Argumentando que el gobierno de Estados Unidos actúa de forma arbitraria, caprichosa y poco razonable al restringir la venta de la pastilla del día después, el juez federal Edward Coman levantó la restricción de edad y venta que existía anteriormente sobre este medicamento, el cual evita concebir un bebé dentro de las 72 horas siguientes al tener una relación sexual. La orden alarmó al gremio médico. Como un obstetra ginecólogo y padre de una hija, me parece que esta decisión es realmente alucinante. Quiero decir que no tiene ningún sentido. Esto elimina la necesidad de tener un examen médico al permitir vender la píldora sin receta médica y descartar visitas a un profesional de la medicina. No beneficia la salud de las mujeres jóvenes. Desde el 2011, la Secretaría de Salud, Katrin Sebelius y el presidente Barack Obama, habían regulado la venta de la pastilla, considerando que un niño, al usarla incorrectamente, podía tener un efecto nocivo. Hoy, algunos médicos continúan pensando igual. Si se toma en más de una ocasión, puede causar efectos secundarios, incluyendo irregularidades en el periodo, dolores de cabeza y náusea. Algunos jóvenes y padres de familia rechazan también el polémico decreto. Realmente no estoy de acuerdo porque las niñas, imagínate, todavía sin responsabilidad y esas cosas, estar tomando químicos, no estoy de acuerdo. Si permites a los adolescentes tener el plan B, dejarás un camino abierto para ir y tener relaciones sexuales. Tendrían que los niños, las niñas, más que nada, buscar más ayuda en sus padres, para que les puedan ayudar a tener una solución. Bueno, eso, porque tampoco es bueno estar abortando así sea uno niña o lo que sea, porque estás matando una vida también. Si tienes 13 años de edad, no eres tan responsable ante todo lo que está disponible sin receta médica. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no ha reaccionado a la decisión del juez, tiene 30 días para implementar los cambios. Para American Noticias, Luisiana Ríos.